Señor presidente, miembro del bufete directivo, distinguido colega. Señor presidente, en razón de que en la sesión pasada, el licenciado Manuel Huichardo intervino exponiendo la constitución del bloque de la fuerza del pueblo, mencionó un miembro y nosotros, en razón de que mediante resolución se modificó el artículo 114 del reglamento que dice que para conformar el bloque de un partido político, agrupación política, debe tener como mínimo dos miembros. En ese sentido, nosotros queremos corregir lo que sucedió en la sesión anterior para exponer que la conformación del bloque consta de dos miembros, licenciado Manuel Huichardo, quien va a ser vocero y quien les habla, doctor Peripujal, vice vocero. Muchas gracias, señor presidente. Formalícenme eso por escrito. Está bien. Tiene la palabra el senador Santiago Sorrilla, vocero del bloque de senadores del partido revolucionario moderno. Muy buena tarde, honorable señor presidente, señor presidente, colegas, senadora, apoyo, miembro de la prensa. En esta tarde he tomado el turno, señor presidente, para hablarle de un tema ya conocido por todo el país, el cual se refiere a unos campesinos de mi provincia, los cuales han caminado desde la provincia del Ceibo, capital frente al Palacio Nacional.